El próximo 2 de junio, los habitantes de la Ciudad de México acudiremos a las urnas no únicamente para votar en la elección federal. En la capital estaremos eligiendo a los nuevos titulares de la Jefatura de Gobierno, 66 diputaciones locales y 16 alcaldías. De acuerdo con datos oficiales, la Ciudad de México cuenta con una población de 9.209.944 habitantes y en la lista nominal se encuentran registrados y con posibilidad de votar 7.654.751, lo que representa el 8.12% del potencial electoral del país. En contraste con el ejercicio electoral del 2018, en el cual también tuvimos elecciones concurrentes, para la Jefatura de Gobierno votaron 5.393.551 personas, lo que representa una participación del 70.4%. Esa cifra supera la media nacional, que en la elección de ese mismo 2018 fue de 63.42%. Dentro de la geografía política capitalina existen alcaldías que representan un mayor peso político. Se trata de las que cuentan con mayor densidad poblacional y son las siguientes. En diciembre de 2023, había 120.000 capitalinos radicados en el exterior que contaban con una credencial para votar. Tras abrirse el registro para el voto de personas en el extranjero, se reportó que un total de 51.805 personas se registraron para poder votar en los comicios, en los que se renovará la Jefatura de Gobierno y se elegirá la Diputación Migrante que integrará el Congreso de la Ciudad de México. El mayor número de registros provino de los Estados Unidos de América con un total de 25.137, equivalente al 48% del total. Le siguen con 5.910 registros efectuados, Canadá con el 11% y 5.535 con origen en España, es decir, el 11%. Para quienes se registraron con la modalidad de voto postal, el Instituto Electoral de la Ciudad de México envió ya un paquete que incluye 8.844 boletas para la elección de Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la misma cantidad para la elección de Diputación Migrante y 8.844 polípticos, 8.844 postales VTM. Informe Capital.